Hola, mi nombre es Juan Carlos Mejía, autor de los libros La Guía del Community Manager y La Guía Avanzada del Community Manager. Tengo 40 segundos para explicar lo que en mi opinión son los factores de éxito en el manejo de las redes sociales de entidades del Estado. Lo primero es realizar una escucha activa. Es fundamental escuchar la ciudadanía de manera permanente para con base en esa información poder saber qué se comunica en redes sociales. Es decir, las redes sociales es una comunicación de ida y vuelta y la escucha activa permite escuchar la ciudadanía. Y segundo, hacer un manejo adecuado de clientes disgustados y hostiles. En este caso sería la ciudadanía. Ese manejo lo que me permite es poder hacer una gestión adecuada ya que los contradictores del mandatario se van a querer utilizar las redes sociales para poderlo atacar. Es cómo hacer y neutralizar ese tipo de ataques. Estos temas serán cubiertos en la capa de su propuesta. Muchas gracias.